A ver qué os parece a vosotros, cómo hay que comprometerse cuando uno quiere un inmueble como comprador y hay que comprometerse, hay que hacer ver al vendedor, a nosotros como intermediarios, que realmente está interesado. La gente a veces se toma mal esto que voy a explicar, no le sienta bien. A ver, nosotros cuando enseñamos un inmueble, sea de alquiler, sea de venta, y viene una persona y nos dice, oye, estoy interesado, o en un momento dado hago una oferta, ese ya es el extremo más extremo, nunca mejor dicho, en el cual tenemos que aplicar esto que voy a explicar. Nosotros siempre pedimos una reserva, una reserva económica, no podemos, pues oye, nos viene una persona por una casa de 300.000 euros, yo ofrezco 280.000 euros, ofrecer es gratuito y ofrecer nos lo hacen cada día a través de internet, a través de propuestas vía electrónica por todos los portales inmobiliarios, la gente hace un corta y pega y lo único que cambia y modifica es el importe y el valor de la oferta en función de por qué producto esté ofertando y lógicamente pues qué producto obtenga, ¿vale? Entonces lo explicamos siempre, oye, ¿y por qué me pedís una reserva? Yo digo lo que ofrezco, bueno, es que ofrecer es gratuito y ya que el propietario se tiene que mojar y tenemos que pasarle una oferta incluso bajo precio en alguno de los casos, pues tienes que demostrar de que estás interesado por su casa y no por la tuya y 20 más a las cuales les has enviado la misma oferta, como digo, solamente modificando el precio, ¿de acuerdo? Es la única manera que por un lado tenemos para filtrar que esa persona, como digo, es una verdadera y realmente interesado en ese inmueble y que el propietario nos tome en serio porque no le podemos ir al propietario cada dos días por una oferta de boquilla, ¿no? Es que me han dicho, me han dicho que ofrecen tanto, me han dicho, el propietario se moja, en alguno de los casos, oye, rebaja el precio y ahí es donde voy, el kit de la cuestión, una vez ha rebajado el precio y dice, vale, acepto, dicen, oye, pues ahora no me interesa, mira, que me lo he pensado y finalmente la casa es que tiene muchas escaleras, oye, piensa lo primero si tiene escaleras, piensa lo primero si está en la zona que te interesa, piensa primero si tiene los metros y es la reforma que a ti te interesa y si es así, haces la oferta o la reserva por esa casa, pero la reserva, como dicen, el movimiento se demuestra andando y andando en lo nuestro, nos guste o no, significa con esto. No sé si alguien me ha entendido, me gustaría que me pusiese vuestra opinión porque a veces parece que no, ¿cómo que tengo que entregar una reserva? ¿Cómo que me pedís un dinero? Evidentemente, si luego no va para adelante, os lo devolvemos, evidentemente, si luego la operación financiera no sale con éxito, pues os devolvemos esa reserva y no esos supuestos porque es algo que vosotros no controláis y es algo que no hacéis, no es lo mismo entregar una reserva, dar un dinero y al cabo de tres días de una semana decir, oye, mira, que no me interesa, devuélveme la reserva porque he visto otra casa que me interesa más. Eso es un supuesto diferente. No lo sé. ¿Qué os parece?